Música 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 ¡Bravo! ¡Claro! ¡Grande, buen bravo! ¡Rofiña! ¡Grande, buen bravo! ¡Buenas bolas, por favor! ¡Grande, bravo! ¡Es lindo! ¡Ey, ahora ocho, bravo! ¡Bravo, eh! ¡Buenas bolas! ¡Bravo, dale! ¡Bravo, chicos! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Buenas bolas! ¡Apario! Sal, 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 sal de ahí, ¡sal de ahí, coño! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Lincoln, Lincoln, ya se ha pegado con la zona de defensa, ¡sal a marchar! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Nos patea! ¡Bien! 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 ¡Ey! ¡Ey! Todo bien, pero sale la pelota ahí que igual hasta que usted no vea el banderín ni escucha el siluato, hay que ir. Tranquilo, bájale y juega, hombre. ¡Llega, Willy! ¡A Willy, adentro! ¡A Willy! ¡A Willy, adentro! ¡Llega, Willy! ¡Solo, solo, solo! ¡Solo, solo, solo! ¡Vamos, vamos, atrás! ¡Llega, comenta, comenta! ¡Llega, duérmela ahí! ¡Llega, Mario! ¡Porque la fuerza se tiene por fuera! ¡Tiene quien la lleva fuera! ¡Llega, mira! ¡Ven! ¡Llega! ¡Llega, brájalo! ¡Llega, brájalo! ¡Llega, brájalo! ¡No vaya, no vaya, Willy! ¡No vaya! ¡Déjalo, déjalo, déjalo! ¡Déjalo! ¡Que se quede por allá todo el día ahí! ¡No se preocupe por eso! ¡Vale! ¡Vamos a la pelota larga! ¡Vale, Willy! ¡Mirale! ¡Rauly juega! ¡Raully juega! ¡Raully juega! ¡Raully juega! ¡Es alafán! ¡Es alafán! ¡Que te vira! ¡Que te vira! ¡Que te vira! ¡Que te viva! ¡Duérmela! ¡Déjala ahí! ¡Hermano! ¡Perfilate! ¡Perfilate! ¿Por qué recibes de espalda? ¡Perfilate! ¡Gracias! ¡Que la da a Lincoln, que la devuelve! ¡Que no te toques con la pelota! ¡Que te viva! ¡Revante de espalda! ¡Toca! ¡Gracias! ¡Solo! ¡Ve adentro! 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 ¡Ya recibiste de espalda! ¡Te dice que te van! ¡Entrega la pelota! ¿Que vas a esperar? ¿Un golpe? ¡Si! ¡Pero te vas agarrando para dar más seguida! ¡Ey, mare! ¡Ve adentro! ¡Ve adentro! ¡Ware adentro! ¡Úgralas bien! ¡Gracias! ¡Pero vos vueltas! ¡Ahí está, pues! 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 ¡Ahí está! ¡Ahí está, pues! 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 ¡Ah! 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 ¡Pelo topside! ¡Pégatele! ¿Cuántas horas? ¿Sin falta? ¡El aire es un vivo! ¿Y la barrera? ¿Vieron a la mecha y todo el mundo está huyendo o qué? ¿Con falta de quién? ¡No se quite, no se quite! ¡La barrera bien! ¡No se quite! ¡No se quite! ¡Viva la barrera! ¡Livo con la mano! ¡Livo! ¡Caparro, aquí están marcando ahí! ¡Fuelta! ¡Livo el tanto que torne! ¡Mirciente! Siete. Mira, con la mano, ¿no? ¡Bum! ¡Bum! ¡Chimpata! ¡Bum! ¡Carajo! ¡No te acabas, carajo! ¡Bum! ¡Anda! ¡Anda! ¡Anda, pelo! Técnica, ¿no viste? En la manera de atacar la pelota. Faltó la técnica del control, mamá. ¡Ya, ya! ¡No eches para atrás! ¡Gamecho! 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 ¡Gamecho, hermano! Oye, Héctor, ¿por qué estás solo? ¡Suelta! ¡Ruki! ¡Suelta! ¡Suelta! ¡Héctor! ¡Sin falta! ¡Sin falta! ¡Ahí está! ¡Solo! 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 ¡Buena, Diego! ¡Bandena! 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 ¡Fuera Mario! 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 Oye, no se quedan los pies El tic ya está hablando aquí este El tic ya está hablando aquí este Es ese ¡Vamos! ¡Horrible! ¡Vota! ¡Vota! ¡Buena luz! ¡Dale! ¡Muchas gracias! ¡Buena huevo! ¡Buena huevo! ¡Ahí era el otro lado! ¡Ya había levantado la bandera! ¡Ey! ¡Ya está alcanzado para allá! ¡Ya, ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya va! ¡Ya, ya va! ¡Ya, ya va! ¡Ya, ya, ya! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Fuera Mati, ponen el piso! ¡Una ayuda! ¡Mespere! ¡Mespere! ¡Están matando! ¡Están matando! ¡Esta presura! ¿Por qué no la dormís? ¡Llevo, llego, llego! ¡Solo! ¡Que se lo gole! ¡Ref! ¡Ey! ¡Ref! ¡Mila! ¡Rambio! ¡Está apurado! ¡Para cabrera! ¡No puede, no puede! ¡Mario, marido! ¡Mario, marido! ¡Vincon Willy! ¡Helalco! ¡Picha, te da! ¡Pxa! ¡Pxa! ¡Atrás! ¡Marca! ¡Marca! ¡Mil! ¡Pxa! ¡Mil! ¡Fija! ¡Fija! ¡Báñalo y tómatele el agua, Diego! ¡Hace un grito en la casa! ¡Pendiente, pendiente! ¡Pendiente la pelota larga! ¡Suscríbete al canal! ¡Anda arriba! ¡Bandillo! ¡Qué lindo! ¡Suscríbete al canal! Gracias. Gracias. La línea. La línea. Luis. ¡Tira! Pendiente, pendiente, pendiente. Chao, chao, chao. Amarillo. Marute. Ya, ya, no solo tienes una. que están peleando, ya, ya, ya también porque se va a poner hacia alto, se va a poner hacia l'arte ya, ya, ya ya, 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 ya ya, 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 ya ya está, listo no se están ganando nada Solo, solo 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 Solo, solo